Fuiste más picante hoy en LAM que lo que sos en el jurado del canal. A esta la eliminaste, Mercedes. Ah, por culpa... ¡Ay, ya! ¡Está mariana soltada! Desde ese día te odia. No, no, yo lo sé. Siempre que pueda hablar mal de mí. Pero yo sin embargo, yo sin embargo la quiero. De Karina ni te digo. A mí me dice, tengo para decirle cosas en la cara, cada vez que vengo no me dice nada tampoco. ¡A vos ya te dije todo! La otra vez que me fui, dijiste. Yo pensé que era yo. No le dije nada en la cara, dijiste. ¿Cómo que no le dije nada en la cara? Te dije todo, charlamos, tuvimos una charla entre nosotras. Ah, bueno, la habré escuchado. No, pero con cámara, en cámara. Ya está. ¿Qué más querés que te diga? No, no. Déjame que pienso y ya encuentro algo. Ahora, vos querés... Perdón, no. Pienso y encuentro yo. Digo, si quiere que le diga algo, me dé un ratito que ya le tengo algo para decirle. No, no, era algo que dijiste vos, algo que yo quiero. Por mí no me digas nada mejor. Algo que dije, que ya te lo dije, todo lo que te dije tenía que ver con que no me mirabas a la cara. Algo que ahora está pasando. Desde que venís a LAM me mirás a la cara. En el concurso no me miraste, eso ya te lo dije. Porque está, ahora aparecí yo. Algo que no me gustó. Eso ya lo hablaron la otra vez. Porque aparecí yo, entonces mira la cara. Mirá que te hace llorar como Marina Calabro esta, ¿verdad? Bueno, sí, también la puedo hacer llorar yo. ¡Oh! ¡No vemos, no vemos! Una más mala que la otra. Voy a poner un punto acá porque está, Rodrigo.